Me dijiste que me amabas solo a mí Con una cara que me di Me dijiste que me amabas solo a mí Que bien cantar Me reíste cuando tú me viste llorar Me dijiste que me amabas solo a mí Un poquito Hola Hola No sé quién es ni cuál es tu nombre